Tenía un burro caminando por la selva. De pronto, no se dio cuenta que pisó dentro de un pantano. ¡Pota madre! Y se estaba hundiendo el pinche burro. Me decía, ¡Auxilio! Y nadie lo pelaba, nadie. ¡Pota madre! Y el burro dijo, ¿qué hago? Sacó su telescopio a ver si con eso se podía detenerle del piso. Pero se seguía hundiendo el pendejo. Y de pronto venía pasando una pinche hormiga. Cargando una hojita a la pendeja, ¿no? ¡Hormiga, hormiga! ¿O qué pasó, burro? Me estoy hundiendo, pendeja. ¿Pendejo tú que te estás hundiendo? ¿Y yo por qué, güey? Ayúdame, no seas hija de puta, dijo. Ok, espérame. Bajó la hojita. Bajó la hojita, dijo. ¿Qué hago, cabrón? Que voltea y había una cuerda. Como de ocho metros, cabrón. ¡Cabrón, cabrón, con esa! ¿Pero cómo? Que levanta la mirada, un Mercedes Benz. Amarró la pinche cuerda a la defensa del Mercedes. Y dijo al burro, ¡Ahí te va! La pescó el burro, se subió al Mercedes. Ya ves cómo arranca el picho. Un chingo al Mercedes. Le metió la revista y... Y le salgó la vida. Y el burro le decía, es que no mames, te debo la vida. Dijo, sí, pero no hay pedo, ya ves. Nomás cuando traigo hojas muy grandes, ¡Ayúdame, cabrón! Sí, no hay pedo. Y la chingada... Pasaron cuatro días, cinco a lo mucho, no recuerdo bien. A veces no se acuerda uno bien de las hechas, ¿no? Y ahí venía la pinche hormiga, echa la chingada, y de pronto, se pisa en el pantano, cabrón. ¡No mames! ¡No mames, no mames! Y se estaba yendo para adentro, cabrón. ¡A burro! Y llegó el burro, chingada, chingada, ¡eh, qué pedo! ¡Ayúdame, cabrón! Dijo, no mames, te estás hundiendo. Sí, pendejo, no me ves. Dijo, ¡ah, ya te vi! Dijo, ¡espérame! ¡Chingada, madre! No se acordaban dónde habían dejado la riata, cabrón. Y el Mercedes no estaba. Dijo, puta madre, motherfucker. Dijo el burro, what am I supposed to do, cabrón? Dijo, ya sé. Y ahora yo... Agárrate, guau. Por poco le cae encima la mincha hormiga. Y se agarró de la pura cabecita, ¿no? Entonces, acá el pendeja dijo, no, está resbaloso, pero no, me agarro. Y el pinche burro empezó a caminar para atrás. Y le salvó la vida. Moraleja, si tienes una buena riata, no necesitas Mercedes. Un saludo, no necesitas. Y así, vaya a toda CV. Yeah, tú, ya basta. Y la quién le sacraó, no necesitas. Cuatro, ya está bien, pero no necesitas. ğimRA, así se agarró la現在 y la nuestra persona que se asmána en todas. Gracias.